¿Qué más mi gente? Soy AvaFim y estamos de vuelta con un video ya saben que es por el título pero se lo vamos a ver después del intro Bueno mi gente vean lo que les tengo acá caja morada Nike SB les confieso mi primer SB mi primer Dunk lo más cercano que he tenido es un Big Nike está por allá, creo que se los mostré en un video, en un Throwback Thursday voy a poner el link por ahí, si no le voy a hacer videito para que lo vean esta caja obviamente es una caja distinta a cualquier caja Nike es un poco más dura de la línea SB la línea SB es la línea de Skate SB es Skateboarding de patineta papel clásico de esas referencias novedecito, esto ya no me los he puesto como ven Nike SB este es el Dunk Low Pro ya les voy a decir cuál es la diferencia del Dunk del SB y del SB Pro listo creo yo pues yo no soy skater yo simplemente me pareció chévere el colorway y aprovechar que estamos en el año del Dunk ha salido muchos Dunks este año entonces por qué no estrenarme y igual siempre me soñé hacerle ese amarradito mi gente este colorway se conoce como el Hennessy yo en mi Instagram si no me sigues en Instagram es alguien bajo a theme lo puse con una botella de ron medellín porque en verdad no tomo Hennessy y no tenía Hennessy pero igual es un cuero es como un Nubuck acá y un Ante o sea el pues no es el más premium pero es muy buen material olor Nike nuevo la diferencia de los SBs a los Dunk normales obviamente es la suela super gorda tiene buen acolchonado porque obviamente es para montar patineta el el efecto pues de hacer el Oli y los trucos entonces esto te protege el empeine y obviamente la suela es un poco distinta a la de un Dunk normal vamos a buscar una imagen de un Dunk de la suela de un Dunk para que la vean esto es para que tenga más tracción con la patineta y con la lija pues de la patineta entonces por ese lado eso obviamente yo no monto es que ya les dije tiene acolchonado en el talón de Aquiles para más comodidad es más ancho tiene más acolchonado porque es un tenis de deporte extremo entonces tiene que tener buen colchón tiene sumer así saco la plantilla no la voy a sacar como ven tiene sumer esa es la capsulita de sumer en el talón para cuando el pie caiga no la asimarse mucho entonces es un color es como como un naranja oxidado el dorado y este es el color el color es muslin es como una cremita un off-white sudo entonces miren estoy muy contento obviamente eso también tiene resorte para que la lengua no se salga ya les voy a mostrar el empiez y les voy a mostrar más de cerca para caer los materiales y no sé si quieren que les muestre como se amarra así el SV no sé donde empezó eso quien lo empezó pero siempre yo siempre que veo un SV lo veo amarrado así entonces me parece muy interesante que la gente lo use así obviamente pues apenas lo recibí lo amarré así obviamente este todavía no está amarrado el SV viene así si quieren ahorita les muestro como se hace viene también con cordones a tono pero me parece más bacano así negro para que combine con el Swish otra cosa característica de estos Nike's es el cordón es un cordón redondo pues ovalado no es redondo es como ovaladito es tipo plano pero con barriguita así como uno barrigón entonces mi gente yo muy contento con la silueta obviamente hay mucho hype en los SV se están agotando todos este no llegó a Colombia se lo compré a Ross Kicks en Instagram es un revendedor de Bogotá entonces chequenlo tiene buen producto me dio un buen precio lo había visto hace rato en la cuenta de él está elevadito el precio entonces ahí empezamos como el tirijale hasta que llegamos a un acuerdo y se los compré son talla 12 lo compré también para probar para probar porque quería quería tener Dunks como les dije nunca los los había tenido entonces para probar y no estaba tan jara la reventa porque no es un par pues de colaboración pero es un par bonito un par bonito entonces soy muy contento ya se los voy a mostrar en pies ya se los vamos a hacer cerca para que vean los materiales me parece que son muy buenos es como un nubac entonces mi gente que opinan ustedes de los Dunks usaban Dunks antes de este año entraron a los Dunks este año por el hype que Dunks tienen les gusta ese colorway comentenme déjenme saber y bueno mi gente si está suscrito al canal muchas gracias dale a la campanita para que Youtube te informe que hay video nuevo obviamente seguimos con ese tema que toca la notificación porque Youtube no está informando y si no estás suscrito y te gusta este tipo de contenidos de zapatillas de streetwear de todas esas cosas suscríbete y no te pierdas un solo video mi gente vemos en la próxima gracias por su tiempo y pendiente pal en pie no te pierdas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!